Cuando se acerca también la banda de música del Regimiento de Infantería Mecanizado XV, a cargo del suboficial Mayor Segundo Maestro de Banda, Gustavo Daniel Chauque. Van a compartir ubicación con la banda de música y guerra de la Guarnición Aérea Córdoba, que ya ha estado ubicada frente al palco oficial. Todos estos sones de esta banda de música que también estarán marcando el paso y a su compás entonces se producirá el desplazamiento de las más altas Fuerzas de Seguridad Nacionales. Inicia su paso hacia el palco oficial del Regimiento de Infantería Mecanizado XV, con asiento en la ciudad de La Rioja, a cargo de su segundo jefe mayor, Néstor Fabián Argüello, su ayudante suboficial principal, Pedro Rubén de Lesma. Unidad que fue creada el 31 de enero del año 1907, en el campo general Sarmiento, en Marquesado, provincia de San Juan. El primero de enero del año 1907, su segundo batallón, se instalara la capital riojana y ocupa las actuales instalaciones a partir del 8 de junio del año 1937. El 22 de diciembre del año 1964 fue disuelto y 30 años después, el 24 de marzo de 1993, fue activada nuevamente. Nadie más que el soldado de infantería vive en la naturaleza. Se sirve fraternalmente de ella y la cuida, porque es un refugio, su hábitat y su trinchera. Y ese contacto en la naturaleza, ese aferramiento a la tierra, es parte esencial del sentimiento patriótico, sin el cual, todos los sacrificios cotidianos, el infante, tanto en la guerra como en la paz, parecería de sentido y trascendencia. Lo hacen cantando la marcha de la unidad. Infantería, reina de las batallas, tú eres la que puja, la que marcha, sobre el suelo cubierto por la escarcha, hambrienta, fatigada y sin abrigo, tú soportas, sin halles ni lamentos, el filoso flagelo de los vientos y el acero fatal del enemigo. ¡Aleluya! ¡Ellercito! ¡Ellercito aquí un poco! ¡Así entonces! Presidentes, rinde homenaje esta importante fuerza de seguridad nacional frente a este palco oficial. Cuando ya se acerca también la Policía Federal Argentina con su delegación Santiago del Estero. Policía Federal Argentina, oficial a cargo de agrupación, Inspector Gerardo Javier Sarmiento. La Policía de la Provincia, Delegación Santiago del Estero de la Policía Federal Argentina, segunda sección, haciendo su paso frente al palco oficial en este momento. Y por supuesto estos vehículos que también forman parte de nuestra seguridad nacional. Ya se desplazan hacia el palco oficial los vehículos que protagonizarán el desfile motorizado en este día del 454 empleo de Santiago del Estero. Soldados, si yo pudiera decirte y expresarlos con palabras, te pintaría una acuarela de tus más grandes hazañas. A vos, soldado argentino, que en las horas más haciagas supiste dar a esta tierra generosa sangre gaucha para fecundarla con ideales de patria. Ya inicia el desfile motorizado y encabeza la columna el capitán Humberto Palomino. Con tu mochila repleta de sueños y de esperanzas un buen día que aprendiste en esa heroica patriada de jugar a Caro Cruz la libertad de tu raza. En la diestra un fusil y en el corazón el amor a tu patria. En la diestra un vehículo tanque AMX-13 del Regimiento de Caballeros Ligero 5 con asiento en la provincia de Salta. Vehículo que posibilita la rapidez y la potencia de fuego en el campo principal de combate, dando apoyo cercano a las tropas. También la sección de exploración con vehículos SIR Mercedes-Benz 230G. Están equipados con radar PPS-15 que permiten detectar los movimientos que se producen delante del campo principal de combate. Ametrallador Max, calido de 7,62 y 12,7. Con ello, permita escurrir con su potencia de fuego a la vanguardia, flanco y retaguardia, además de poder cubrir el espacio aéreo en forma independiente. Bizarra infantería aliada del dolor y la hidalguía, la gloria irá contigo donde sea, porque tú eres la que punta, que se estrella, que penetra, que choca y que se mella en el rudo trajil de la pelea. También lo hace la sección antiaérea de tierra-aire. Vehículos Unimoc 416 de la línea Mercedes-Benz con cañones de 20 milímetros L120 o Erlicon diseñados para la defensa antiaérea con el objetivo de cumplir misiones relacionadas a la cobertura de ese espacio en el campo principal de combate. La infantería es el arma compuesta esencialmente por hombres cuya importancia se ha mantenido inmutable a través de los tiempos, porque se basa en el valor, la bravura, el esfuerzo y el sacrificio de sus integrantes. Desfilan inmediatamente también sobre vehículos Unimoc, la sección Morteros Pesados, arma de 120 milímetros capaz de brindar apoyo de fuego potente, cercano y continuo a las unidades de infantería, alcanzando sus proyectiles distancias aproximadas a los 6 kilómetros. Debe contar con diversos elementos organizados, equipados, instruidos y conducidos de una forma particular que les permite enfrentar las exigencias que derivan del ambiente geográfico en donde operarán. En tal sentido, el arma está integrada por organizaciones de infantería mecanizada de montaña, de monte, paracaidista y de asalto aéreo. También se aproximan vehículos Mercedes-Benz 26-24, en los cuales se montan tramos de puente Baile, que es un puente de reemplazo con capacidad de hasta 90 toneladas. También en ellos se montan botes de 700 y 400 kilogramos, que tienen capacidad para 10 hombres que realizan operaciones de combate a través de cursos de agua. En los bates de 400 kilogramos se realizan operaciones de reconocimiento. También planta potabilizadora Stellar. Esta planta tiene una capacidad de potabilización de 4.500 litros por hora. Lo hace una Isuzu, vehículo 4x4 de transporte personal, posee rápida movilidad con capacidad de transporte para 6 personas. Camión Mercedes-Benz 1720, vehículo de transporte de personal y material, tiene una capacidad para 30 hombres con equipo. Camión taller Mercedes-Benz 1114. Esta unidad permite a los especialistas poner en condición de seguir utilizando los vehículos en las mejores condiciones durante el combate. Posee material y repuesto para ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! Camión Mercedes-Benz 1114 grúa, vehículo con capacidad de remolcar, los vehículos incapacitados de rodar por sus propios medos dañados en el campo de combate. Vehículo Mercedes-Benz Cisterna 1113, tiene una capacidad de almacenamiento de combustible de 3.000 litros y permite abastecer a los vehículos durante el combate. Vehículo Unimov Ambulancia, este noble vehículo es de la comisión 4x4, capaz de transitar en cualquier tipo de terreno y poder evacuar a los heridos en el campo principal de combate. ¡Vamos!